Hola, hoy os traemos un try on haul de varias tiendas, si, 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 yo tengo Bershka y Stradivarius, y yo tengo Mango, Ulanka, tengo Bershka, Ulanka, que mi botina no lo he enseñado todavía Ah, 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 ya, yo he dicho que lo voy a enseñar, ¿cuántos cosas? Pero por Instagram, que somos arroba el canal B. Vale, pues ya está, novedades otoño-invierno, tiendas de Inditex, casi todas, y pues nada más, dentro vídeo. Pues voy a empezar yo por Bershka. Pues muy bien. Estas cosas mi hermana no las ha visto. Es que no estoy dudando porque levanta un polvo. Ay, perdón. Estoy un poquito alérgica al polvo. Uy, perdón, que te he bajado un poco. Es que no sé por qué mi hermana se quiere subir siempre encima de un cojín, va a estar más alta, pues yo parezco su hija. Parece que tengo complejo, pero no tengo complejo ninguno de medir lo que he visto. Bueno, o bien sean unas cositas que Arda no ha visto, son de Bershka el otro día fui a devolver unas cosas y me compré otras, siempre la misma historia. Eso es así, de hecho nosotras eso de comprar sin probárnoslo y demás es para luego tener que ir a devolverlo y ya, que estamos porque caiga otra cosita. Es una estrategia, ¿no? ¿Quieres decir? Sí, efectivamente. Este top de aquí, que me lo he probado ya, esto es una sorpresa para mí, aunque ahora lo vais a estar viendo vosotros, pero os debo devolver. ¿Por qué? El pasado. Pues porque el cuello me ahorca. Me ahorca. La verdad es que no he querido ser agua fiesta desde el primer momento porque siempre lo soy, pero he visto el cuello y digo, uuuh, que agobio y además a ella yo sé que no le gusta eso, pero bueno. No, me cuesta mucho meterme por la cabeza porque ya lo he dicho muchas veces que tengo mucho cabezón, o sea, tú me veis y parece que no, pero luego sí. El caso es que no lo parece, es que yo creo que no, que es mentira. No, pero... No, es verdad. Es verdad. Porque luego los gorros que a mí me valen y eso no le valen a ella. Bueno, los gorros no me caben las cosas por la cabeza, o sea, muy fuerte. Es como que me ahorca yo el cuello alto, ahorcándome y las barbillas que estas que no ha dado, tío. Pues claro, no. Entonces, pues este, sin sentirlo mucho, se va, pero me encanta, ¿eh? Tiene la forma así como en triangulito en el pecho. Sí, pero es un poco como una mezcla de varios que ya tiene. Esto ya lo tiene, la parte de atrás ya la tiene. Ya estamos, el pepito grillo, la pepita, ya vemos pepita ahora. Hombre, que verdad. Es verdad. Mira, la parte de atrás tiene como un bocado y luego te lo atas con ese lápiz, ¿no? Es de tela de esta de punto, pero de un punto... Gordo. Gordo, pero fresco. Ajá. No, pero fresco quiero decir que es frío. Pócalo, es frío. Sí, es frío, pero te asfixias. ¿Sabes? Pero creo que te de este tipo de punto, es como un punto limpio. Sí, como un punto elegante. Entre canales, ligra, punto, porque tira mucho. Que si a lo mejor algún día viésemos el número de este tejido, pues sí. Bueno, carísimo, como no, 30 pavos este top. Es que la gente está loca. Una talla S, este se va a la tienda. La verdad es que lo pensaba porque digo, ¿y si alguna cena, comida, navidad? Descarto cosas que haya ido devolviendo y en vez de negro voy en marrón. Una camiseta por 30 euros de versión. Ya, no, no. Tiene estos brillos muy bonitos, la verdad, pero no. Así que esto se vuelve, pero bueno, os lo enseño por si no tenéis el cuello ni el cabezón gordo y tampoco yo no sé, pues a lo mejor os gusta. No sé, a mí no me está bonito. ¿Quieres que siga yo? Claro. Ah, venga, pues sigo yo. Por ejemplo, os voy a enseñar esta camiseta, que se la manda mi hermana a través de la aplicación para que ella la viese y me dijo, la verdad es que es un poco rancia. Y ella se la compró. Y yo me la compré. Entonces, bueno, pues ni rancia ni no rancia. No está fea. Tiene el borde en terciopelo, es de tul blandito, tiene dragones con lentejuelas... Quien escuche que esto es rancio quiere decir, no es nada rancio, pero puesta no me dijo nada, ya tenemos algunas transparentes, pero no es nada rancia. De hecho, es bastante llamativa y es muy chula. Lo que pasa es que ¿qué haces con el sujetador? Ahí está el problema, porque aquí tenemos el problema. Yo dije, bueno, me pongo un tople en cero de estos de encaje súper bonito, pero ¿qué pasa? Que la espalda, y esto se ve que no lo vi, porque esta la pedí por internet, va enganchada aquí con un botón y luego va entera abierta y se ata por la cintura con cruces, con estas cuerdas de aquí de terciopelo. Aunque por delante vaya bonito el sujetador, por detrás de la espalda se debe entero el cierre del sujetador. Ahí ya... Yo le hubiera puesto las cabecitas de los dragones aquí. No, pero ¿sabes lo que pasa? Ya está liado, pero ahí se ve, ¿no? Es que, a ver, las cabecitas de los dragones están ahí, pero se transparente, pero como ahora también se lleva el i en tetas, y eso no puede dos, chicos. Eso no va conmigo. No va conmigo. A mí tampoco me gusta. O sea, lo que se me ha sujetado, sí, sí, me gusta mucho. E ir sin sujetador con cualquier cabecita también, pero con una transparente no me gusta. Claro, no es nuestro... ahora mismo no sé cómo decir. Si no es nuestro mundo. Ahora, actuar. Igual el año que viene, ya no. Entonces la espalda, que me corte la espalda del sujetador cuando la espalda llevas toda abierta, me da mucha rabia. Entonces quiero que me digas a veces si merece la pena o no. Me la he probado con el sujetador, obviamente, y ya me decís. Esta es la talla S también y cuesta 25,99. Vamos a ir mezclando. Mi hermana quería seguir ella sola. No. Ahora viene la persona rancia y de los básicos, soy yo, y vine a enseñaros esto porque he tirado por fin la que ya tenía, que tenía las mangas amarillas. Pero es que no sé de qué se me manchó, de algo que no se fue. Bueno, y por dentro ya había perdido el pelo. Bueno, una chaqueta que me he puesto mucho y entonces me la he comprado. Esta ya me la había pedido yo. Es una chaqueta gris, que es un gris muy favorecedor. A mí me encanta este tipo de gris así de chándal. Lleva pelo por dentro. ¿Qué iba a decir de ella? Ah, que ya me la pedí. Pero me la pedí en la talla L porque la quería como muy grande. Y me estaba demasiado grande porque tiene las mangas como por aquí. Entonces me la pedí en la talla M y esta es mi talla, ya me la vais a ver. Costaba 22,99. O sea, una chaqueta así de gorda, con su capucha, sus bolsillos por aquí delante. Está bien. Que valga 22,99. Y esa camiseta que ha enseñado mi hermana EpiDmini valga 30 pavos. Hombre, pero cuando se va a una fiesta y lo petas y con esta pues a lo mejor te pasas al perrico o a toda la basura. Sí, bueno, al gimnasio, a la vuelta. Y a trabajar. Yo me la pongo mucho. No, a trabajar, bueno. Una cosa te voy a decir, no quiero yo chivarme de nada, pero ¿tú no tienes la misma en negro del año pasado? Sí. No, del año pasado no. Me compré la gris y la negra el mismo año. Y la negra está bastante mejor, pero lleva bolas. Es que tiene bolas ya. Tengo que renovar. Claro, el precio está bien, pero si cada año tienes que renovar la chaqueta, pues yo me lo planteaba. Ah, bueno, eso ya. Voy a pasar yo a un pantalón negro. Mirad qué curioso. ¿Otro igual? Esto no. Este no es igual de nada. Es que es de verdad, ¿eh? Como este que tenemos de... Como este que tengo, que lo llevo en marrón, pues negro. Ah. Pero es parecido. El caso es que me lo probé, pero creo que no me lo voy a quedar porque es muy rabicorto, no lo sé. Es que no me acuerdo si me gustó, ¿no? Pues como el marrón que llevas. No. Ah. Esto es un desfile. El marrón es de hace muchos años, desde hay varios. Y este es de Verska. Es un pantalón que imita el cuero, pero es muy blandito y estira muchísimo. A mí estos pantalones no me gustan. ¿Por qué, eh? Me gustan, pero luego se me quedan siempre grandes, o me hacen arrugas en el toto, o me... No me... No me... No me... No me lucen. O me están muy largos de abajo. Tengo uno de pull de hace un montón de tiempo y no me gustan. Mirad mi reflexión con este pantalón. Este pantalón me gustó porque es todo negro. El botón es negro. Las costuras son negras. Todo es negro. Entonces, claro, que te lo puedes poner con marrón, te lo puedes poner con plateado, con dorado... ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que no tienes poner... El nivel. El nivel de análisis. No tienes que poner este cinturón tampoco si no quieres. Tiene todos los detalles en negro total. Y es flare. O sea, es así un poquito de campana y croc. Este cuesta 25,99 y es la talla S. Este tejido hace como que viste. Que no es el típico vaquero ya, vaquero negro para hacer la navideña. Sí, sí, sí. Este si viste, tú te pones un jersey o un top de lentejuelas y el pantalón viste. Entonces, hay que ver qué tal nos gusta la pata de flare croc. O croc, o croc flare. Vamos a verlo. Seguimos por un vestido que es también para mi hermana sorpresa. Y guau, qué sorpresa que solo va a tener que probar ella si es que lo queréis ver puesto. Porque no me vale. Qué suerte. Sí, guau. Pues nada. Yo lo vi y dije, ay, este si te queda guay. La forma me encantó. Es así como de mesonera. Es que no sé cómo se viste. ¿De la pradera? Bueno, lleva una cremallera por detrás. Es un vestido así, tal que así. Estira. Es de licra gorda. Ay, pero se ajusta el culo otra vez. Se ajusta el culo y lleva aquí abajo, en la faldita, dos rajas. Así, a lo Britney Spears, pero vamos a ver. Sí, me vale, me lo puedo meter, pero no me baja de la parte de abajo. No sé, me gustó el estilo. En la talla S cuesta 25,99, que no está mal de precio para ser un vestido así que viste, pero no es para mí. Yo el problema que tengo con los vestidos y las faldas en el invierno es que yo me pongo esas cosas para ir a trabajar. Entonces yo no puedo llevar un vestido que se me esté subiendo. Ahora sigo yo con otra prenda de Verska, que es esta falda de aquí, que la verdad es que yo pensaba encontrar una parte de arriba que le fuese bien, pero en tienda no la encontré, no sé si esta tengo que revisarla. Es muy guay, pero sí que es verdad que esto es para las fiestas, porque yo no puedo trabajar con esto. Un día normal, ¿dónde voy? Ya no es que no sea apropiado, es que no va con el contexto, no va con el ambiente y no pega. A ver, sí que me gusta mucho, me está bien, se queda un poco ajustada además, pero bueno. Pero hay una cosa que no me gusta, y aquí saco mi cabeza maniática que tengo, y es que si os dais cuenta, el plumet y este, las plumas estas, van para el mismo lado, van para allá. ¿Entiendes? ¿Qué quieres? ¿Que se cortase por la mitad y fuesen cada una para un lado? No, que no fuesen para ningún lado, que fuesen centradas. Que no vayan así las plumas para ese lado, porque, ¿sabes lo que te...? ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Lo entiendo, pero no entiendo... O sea, las plumas van para allá. Sí, sí, hacia allá. Entonces claro, no queda bonito porque... ¿Qué? ¿Estoy loca? No, loca. No sé, es que lo más normal es que se queden para abajo, pero es que se van para allá. Y a mí se me pone muy nervioso, pero bueno. Bueno, no te la vas a poner por lo que estoy viendo, por lo tanto. No, a ver si esto me lo compré porque todavía no tengo claro que eso. Os lo vamos a enseñar por Instagram, porque es que claro, es un año que no he tenido tantas comidas y cenas juntas desde hace mucho. Sí, 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 el año pasado sí tuviste tantas. Que me puso la cabeza loca. ¿Qué me pongo para esto? Bueno, de verdad, os voy a invitar un día de premio a que cojáis el WhatsApp, el WhatsApp, no en persona, el WhatsApp, y entonces estéis como media hora ella diciéndote, te gusta esto, te manda fotos, te manda vídeos. Tú puedes pensar, ay, qué entretenido. Sí, es súper entretenido. Hasta que le dice una cosa y ella, pero no será mejor esto, nunca jamás va a hacer caso. Al final se va a poner lo que ella quiere y encima va a salir y va a decir, te tendrá que haber hecho caso, porque voy mal, muy cómoda en la barriga. Es totalmente así. Es verdad, mi hermana tiene mucha paciencia. Antes, cuando era más joven, que pasaba más de mí, me decía lo que ella siempre sabe. Ella quería ir, ala, y a frente, a dos por saco. Y ya está. Papela. Papela. Y ella, pues, hacía sus cosas, secuestaba su cresta de emo, lo que le faltaba. El galo es verdad, es tan grande y también tengo mucha gala. Porque le damos esto, pero vamos, bien sabe Dios que podríamos ir más a corte ahora mismo. Sí, hombre. Pero últimamente, yo no sé si es la edad, que la está transformando, pero que se esfuerza mucho e intenta ponerse en mi mente. Entonces empieza. Ella, no, es igual que yo. Le digo, tú piensas, claro, es que no solamente me pongo esto y me voy. Es que tienes que pensar un poco en, pues, qué vas a hacer, dónde vas, cuánto tiempo vas a estar, con quién vas, si es de día, si es de noche, si luego... Yo sé qué pensarlo. Pero aunque yo lo piense y luego se lo diga, ella al final no quiere hacer nunca lo que yo le digo. No, pero es que no te hago caso muchas veces. Sí, pero en cosas más banales, pero sí. Sí, te hago caso. Hay muchas veces que salgo con lo que ella me ha dicho. Lo que pasa que es verdad que también mi nacimiento de Libra este que tengo, llega un momento que me lío. O sea, al final salgo y siempre me arrepiento. Siempre. Siempre me arrepiento. Antes llevaba cosas en el bolso para cambiarse si es que... ¿Pero ahora lo hace? Sí, en la moto. Ah, bueno. En la moto que tengo un pequeño cofre. Tiene un pequeño burro. ¿Pues qué? Un pequeño burro. Lo tengo dentro de... Exactamente. Solo que sin percha, lo tengo todo en la isla. Entonces tú imagínate qué hay. Pues me cambio. O esto, no me paso por casa, me pongo el tome. Y así voy haciendo mi vida. Bueno, ya sabéis. Un sorteo de... Le contesto al WhatsApp a Berta cuando tenga una comida con el CPR. Yo soy muy pesada. Vale, pues la idea era esa. Ver al final quién me voy a poner para todos los eventos que tengo y hacerme la composición. Cuando tenga ya los cuatro outfits, todo lo demás a la tienda. Es la talla ESI cuesta 30 pavazos, ¿vale? Y creo que tiene parte de arriba. Bueno, pero 30 pavos por esto, lo puedo entender porque es un poco especial sus lentejuelas y sus cosas, pero vamos. Vale. ¡Wow! Bueno, una camiseta porque no tenía de manga larga y dije, venga, manga larga y croc, pero tampoco súper corta. Que luego me entra un frío por los riñones que digo, eres que eres tonta y cambia. Es que eres tonta. Quizás que... Me pongo un suelo de encima y se me mete por el ojo de suelo. Bueno, horroroso. La largura normal. Sí, sí. Está bien. Y entonces qué bonita, ¿eh? Porque son dos dragones como con brillo plateado. Entonces para el chándal queda muy garrulo, muy guay, pero te pones un vaquero y te la pones y tal. Tampoco está mal. Es la talla S y me la he puesto ya varias veces. ¿Qué costaría? 15,99? Sí, sí. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Uy, no lo sé. Oh, wow. Un precio distinto, cariño. Entre 10 y 15. Vale, pues yo ya aprovechando que está enseñando camiseta rancia. Bueno, gracias, no. Esa es preciosa, ¿eh? O sea, me encanta. De hecho, si me la quieres prestar una temporada... Es que me la he puesto dos veces solo. De mil amores me la quiero. Vale. Mira, a veces yo esta camiseta... Es que no sabía que estaba al derecho de alrededor porque como llevaba las costuras por dentro, la verdad es que esto no sé cómo es. Ah, y esa moda que se llevaba de las costuras para poner en blanco, le cogió una mania horrorosa. Toca. Esta la necesita, la necesita ahí. Sí, esta es que pesa y cómoda. Y de persona normal, de persona que no pasa frío por los riñones, o sea, de persona ya normal. De barquita, las costuras por fuera, sí, sí, es muy bien. ¿Pero se cae por el hombro? No, el problema es al contrario, que de repente yo me la pongo así y de repente no me doy cuenta y se me ha subido para arriba. Entonces, pero da igual, es muy suave, es largura larga y la manga también es súper larga. Yo me la pongo así, entonces hago así. Yo esas cosas no las encuentro, de verdad, este tipo de cosas así básicas, pero cómodas y guay, no las encuentro. Pues esta vale 12,95, la traí en el otro día, me gustó mucho y me la pongo por dentro, ha sido un pantaloncico negro. El día ese que... Que sí. Toda igual, viví o no viví. Efectivamente, que también estáis cómoda. Que también estáis cómoda. Que no quiere ir dándolo todo ni vos, que casi ni daos, pues te pones este y va bien. Así que esta, de verdad, recomendadísima. Y yo... Uy. Qué bueno. Voy a pasar a enseñaros un pantalón, me quedan dos pantalones de Bershka por enseñar. Este es uno de ellos que yo lo vi guay, dije, ay, arriesgando, pero no, me ha salido fake total. Ah, sí, tú quieres. Ya. Bueno, en fin. Culón. Culón, pero largo, largo. Culón, largo, cariño. Sí, culón largo. Tiene la gracia de que por aquí se te ve la carne. Es de detalle alto y entonces por aquí se te ve, pues, tu barriga. Pero se ve gracioso. Y lleva una cremallera aquí en el lateral. Pero mirad, esto es una... Bueno, esto... Perdón, no lo quería decir así, pero es que toca algo pegajoso, ¿verdad? Ya está pegajoso. Esto no se queda. Tú le haces un lazo. Tenemos una camiseta igual. Como el toque. Esto no se queda. O sea, es una... No, no, una basura. Ya me lo podía imaginar. Sí, pero no sabía exactamente cómo era el cordón. Aún así no me lo quedo porque es que hace basta. No se llega a ajustar bien. Hace barriga, no te aprieta la parte de... No me gusta mucho cómo queda. La verdad es que no me merece la pena. Vale 30 euros, 29,99. Y es la talla S. Yo pensaba que era sexy, pero no lo es. No es sexy. Y ahora os enseño un pantalón que me equivoqué en la talla porque yo... No me gusta nada. Yo quería comprarme una talla así bastante más grande. Más grande que la mía. Más grande que la mía, efectivamente. Dije, ay, me lo compro y tal, pero después empecé a ver que era unisex. Que igual en la foto me salía que lo llamaba un hombre, que llamaba una mujer. Digo, y la talla no sé yo si me va a guardar. Cuidado con lo unisex, porque lo unisex tenéis que pedir una talla menos de lo normal si lo queréis en talla que usted viena. A eso que lo queréis súper oversized, claro. La verdad es que qué ganas tengo de devolver esto. Mi hermano no le gusta, pero es que a mí tampoco. En la foto no era así. Era un camuflaje como rosa, verde más chulo. Qué rosa. Qué rosa. Bueno, bueno. Me está gigante. Es la talla 38, pero es que al ser unisex yo creo que es más grande. Tienes ya muchos de estos. Sí, sí, sí. Olvídate de eso ya. No, lo voy a devolver. Yo qué sé. ¿Qué te pones en los pies? Es que no entiendo por qué estos pantones están largos. Eso también te digo una cosa. No costaba 40. No, no costaba 40. Lo cogí por rebajas. Mid-season o algo. Sí, lo que pasa es que como viene online, no viene con el precio que tenía. Como pondremos el enlace, que estarán todos en la cajita de información, ahí podéis ver el precio al que lo compró la hermana. Fallo total. Esto no sé en qué momento. Yo qué sé. No, nada. Eso me lo dice a mí. Tú me escribes un WhatsApp para eso y yo me pongo en tu cabeza, en la mía, en la del vecino, se hace falta. Ya. Pero no te quito yo la idea. Vamos, rápido. Os enseño algo muy rápido y es que en Ulanka el otro día encontré con oferta del Black Friday estos botines. Son las Dr. Martin de toda la vida, pero son las de la tela blandita. Hice unas preguntas por Instagram, que como dice mi hermana, si no lo seguís somos arroba el canal B. Y todo el mundo me dijo que las que son de piel dura cuesta mucho acostumbrar. Pero si hay gente que le va muy bien, que imagino que sean los que tienen las piernas un poquito más finas. Pero a los que tienen a lo mejor las piernas, pues, o como yo, o un poco más finas que yo, como que le van dando en la pierna las teneridas. Son durísimas. Estas tienen muchísimo mejor pinta y además es que la tela se ve guay, así como de piel chula. Sí. Son un clásico, altura media, creo que hay unas un poquito más bajas y ya por supuesto más altas. La suela también la compré, la normal, porque me molan mucho las que son de plataforma, pero lo que quiero es de batalla, de ponérmelas con lo que sea, rápidos. No quiero que me pesen mucho, pesaban mucho las que tienen plataforma. Quiero que no se deslizen con el suelo mojado, en fin. Quería unas zapatillas de batalla, unas botas y estas son las que me he comprado con un 20% de descuento. Voy a pasar a Mango y lo que compré el otro día son unas sandalias que son muy, un básico, un básico. A ver, de Zara he devuelto las del pompón, las de hadas y he devuelto los zapatos de salón esos de brillo. Los he devuelto los dos. Los zapatos de salón esos de brillo. Es que no me estaba bonito. No me decían nada. No me decían nada. Entonces el otro día, pues en mi desesperación de buscar algo negro para los pies y que me valga, porque no tengo sandalias negras, aquí donde me veis solo tengo color piel dos o tres pares, eso sí, pero bueno. Entonces vi estas que las vi súper bonitas, se queda el pie precioso. Lo que pasa es que es verdad que lo llevas muy al aire, entonces... No ando yo con esto, ni borracho. Ah, sí, son altas. Ni borracho. Son altas, son altas, de tacón, pues ni fino, podríamos decir. La punta me gusta mucho también y va atado al tobillo y por detrás se queda como una cruz. Esta es la talla 38 porque están un poquito grandes y cuestan 35 euros. También es bonita la villa que también tiene brillo. Entonces pues no sé, si voy tapas entera, a lo mejor una sandalias tampoco pasa tanto frío. Estoy asfixiada. Yo no estoy asfixiada. ¿Quieres acabar con mango y luego terminas tú con estar ahí varios todos? Vale. Madre mía que tengo muchas cosas. Una, la voy a devolver pero no porque me esté mal. Yo me compré dos para ver si me quedaba con alguno. Una la devuelvo seguro y la otra pues es eso, lo que tengo que pensar a ver qué me voy a poner para todas estas celebraciones. La que voy a devolver es esta y no es porque no me guste, me parece brutal pero cero comodidad. Cero comodidad. Es este vestido de aquí, también de puntito de este así como fresco. Pero gordo. Sí, pero gordo, esto así que te... Duro. Sí, durito. Es la talla S, cuesta 40 euros y es la colección de Camille por mango. No sabemos quién es. La señora. Ah, no sé quién es, pero bueno que luego la buscamos. Y lo guay que tiene es la espalda. Mirad la espalda, es súper, súper, súper abierta. De hecho, esto da pues por encima del culete. ¿Qué pasa con esto? Si tú te pones unas medias, las medias te llegan a la cintura normalmente. Se te ve. Porque la espalda esta va al aire hasta casi casi la raja del culete. Sí. No llega, pero bueno, las medias se te van a ver. Sí, se ve. Esto es para ir de guay. Y yo no soy guay porque no tengo una vida de guay. Si tuviese una vida de guay... Sí, claro. No, a veces me esfuerzo, pero no soy guay. O sea, yo no tengo una vida de guay. Yo no puedo ir a una fiesta ahora con la del gimnasio y ponerme un vestido sin media para que no se me van las medias. Yo no puedo con eso. Entonces, no me lo voy a quedar por eso. Porque claro, no caí yo en que no te puedes poner medias. Y aparte que es muy corto. Y como es ajustado al cuerpo, se te va subiendo. En fin, un cuadro. Comodidad. Un cuadro. Este es imposible quedármelo. Este es imposible total. Y el otro, que este sí que lo vi a mi hermana, que te mandé un vídeo y te gustó mucho. Pero bueno, pues no sé, tengo que pensar en lo que tengo que decir. No os aseguro nada, pero me está muy bonito. Lleva esto así todo lleno de brillo. El escote es así, o sea, de gacha aquí arriba. A ver, esto es pues para tener uno así de bonito y de guay. Es negro también de punto gordo, la espalda bastante al aire. Y lo guay es que se te quedan como todos los hombros al aire. Y eso me gusta mucho. Este cuesta 49,99. Es más caro todavía, aunque no sale de la colección. Y es la talla XS, porque esto lo vi bastante más suelto en la parte del pecho. Y como yo no tengo pecho y no me puedo poner sujetados con este, pues me lo compré así. Así que bueno, pues si me quedo, me quedaré este. Pero no lo tengo muy claro. Bueno, pero es que no podía pasar. Pasamos a Stradivarius ahora y yo lo que voy a enseñaros es todo así un poco... Basic. Para estar cómoda por las tardes estudiando en mi casa, por ejemplo, para ir al gimnasio y todas esas cosas. Me he cogido esta camiseta en Stradivarius, que es que me encanta el tacto. Me gusta mucho. En la talla M. ¿Por qué? No, pues que no había ese, creo. Pero es que también la quería así un poco larguita. Está cortada. Está cortada. Eso también es en la edad. Pues una camiseta básica, en la talla M, muy cómoda y para debajo de los jerseys y todo eso, que necesitaba una así. Ya os digo, no corta. 5,799. Vale. Otra cosa que también he estrenado hoy es esta sudadera. Es que no tengo yo nada azul. ¿Y para qué quieres agua azul? Sí, sí, para los vaqueros. Yo hoy me veía bien. Y de pelo. Sí. Yo hoy me veía bien. Es que esto es así, chicos. Ella me critica a mí, yo la critico a ella. Pero es que no sé, o sea, lo entiendo, pero yo esto me lo compro o en beige o en negro o en marrón. Ya, ya, pero es que las tengo todas así. Ah. Ese es el problema, que estaba en beige y estuve a punto de preguntarte y digo, sí, ya sé lo que me vas a decir, que me la compro en marrón. Pero es que ya tengo una marrón. Y entonces dije, ay, para los vaqueros, no sé, no me vi mal con el rojo y el del pelo y esto. No es ni muy corta ni muy larga, así que es una de esas perfectas para meterte un pelín así. Y esta por... 22. 22. 22, podría ser. Vale. A ver si he guardado alguna etiqueta, cariño. Sí, esta sí. Ah, venga. Y ya, por último, os enseño un conjunto. Es que es un conjunto. No sé, lo voy a devolver tranquila. Ah, vale. Bueno, me he comprado esta camiseta, pero esta camiseta me la compré a posta para este chándal. Esta me gusta. Ah, es muy chulo el color. Ya, pero no sé qué pasó, que me equivoqué en la talla. Es una talla M, no me la voy a quedar, me está un poquillo grande. No, no, no me gusta. Me gusta el tejido y me gusta que sea beige con rosa, la verdad, pero bueno. El color es precioso, lo que es el estampado me encanta, pero me la veo un poco sin fuste, así un poco grandecilla, pero sin ser grande de guay. No sé, no me gusta mucho. Vale, pues nada, fuera. La talla M y el precio, pues no lo pone, porque... Porque se lo regalaron a alguien y lo taparon. Esta es 17. 15 o 17, 15, yo creo que eran 15. Y entonces me compré un chándal, que me apetecía tener un chándal rosa, para tirar también uno que tengo, pero es un auténtico horror. Me cogí la talla M de la parte de abajo, porque ella llevaba la S y me di 1,78. Y yo digo, pues yo soy más baja. Y le digo, pues me compro la M. Ah, no, no, eso no es así. A lo mejor al rabiar lo que te ha comprado. No, pues no me acuerdo lo que pasó, pero yo cogí la talla M porque quería que me quedase ancho. Entonces me la compré y me está gigante, me está larguísimo. El problema es que me sobra, y el puño de abajo, de la parte de abajo del pantalón, no se me engancha. A mí que no se me engancha. Pero cariño, hostia, pelo, es que te ha hecho la vida, te ha hecho un favor. Qué asfixiamiento, qué asco. Para estudiar te pones el pijama de primar esos de pelo y hubiera estudiado con este chándal tan vasto. Que yo no estudio con este chándal. Es el DR, si parece que tiene 12 años con esto, esto no está bonito. No estudio con este chándal. Pero que es que yo quería ir guay, quería que fuese un chándal guay. Bueno, me cogí la talla M, no me gusta nada este chándal, lo voy a devolver. Y no pone precio. Porque es que es online, no pone precio. Bueno, lo buscamos en internet. Pero vamos, 22 y pico y la sudadera 19. Pero que lo podían, ¿no? La sudadera. La sudadera no. Y a mí, ¿y esto? Los quemaba. Iba... Iba al almacén y les quemaba las manos. ¿Qué es esto? Las manos no, cariño. No, es mentira. Quema las pegatinas. Lo estoy haciendo de broma. Iba al almacén y quemaba las pegatinas. Que las anotó. Porque de verdad, esta pegatina... Luego deja marcado. No, pues déjasela ir para el siguiente. No se las voy a quitar. Para que el siguiente también se queje. Que verdad. Es que no se le ocurre. La sudadera cuesta chula, pero sin más. Mira, mira, mira. Que se ha hecho esta pelusa por los ojos. Nada. Luego me llama, quítame el pelito este que tengo en el ojo. No lleva precio. Mirad, ya me da igual. Es que no me gusta este chándal. No me gusta este chándal. Pero se tendría ni que vender. Por eso no me da la impresión de llevar. ¿Dónde vas con esto? Si parece que es un pijama. Yo pensaba que iba a ser guay. Y de verdad. Por no decir la palabra. Esto es una basura. Como os lo he dicho antes. Es que ni para ir al gimnasio. Perdonad, chicos. He estado muy tonta dentro de este pedido. Es que ha sido todo online. Pero porque ha sido todo online. Si yo esto lo veo en persona, no me lo compro, mi amor. No, cariño. Porque es que parece del primar. Pero ya desde la colección está mala. Eso no estaba con ninguno. Eso fuera. No, no, no. Y al gimnasio, si me permiten un consejo. Venga, a ver. ¿No tenías un mono que me podrías dejar? Guay. De gimnasio. Si, pero te va a estar grande. Porque a mi me estaba un poquito grande. De aquí, del pecho. No, no. Se te caen los tirantes. Bueno, esto son cosas ya nuestras. De nuestra... Oye, ¿sabes lo que voy a hacer ahora que estás en mi casa? Vaya a ver mi burro y te va a llevar cositas para hacer un intercambio. ¿Vale? Vale. Venga. Pues nada más. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Hoy te quito la frase otra vez. Perdón. Esperamos que os haya encantado. Que os hayáis entretenido un buen rato. Pues nada más. Que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós.